¡Hola Top Analistas! ¡Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de YouTube! Es un placer que estéis aquí de nuevo viendo este análisis de un jugador que va a dar que hablar en la Liga Española. Un fichaje que no está haciendo todo el ruido que a mi parecer merece. Un jugador que ha dado un gran nivel en la Copa América, que además ha ganado, donde se está hablando mucho de la actuación de Messi, y la verdad es que Rodrigo de Pol ha sido un jugador determinante en el combinado albiceleste. Así que vamos a adentrarnos en todo lo que este jugador representa. Vamos a hablar de sus capacidades técnico-tácticas y su comprensión del juego. Sus diferentes roles tanto en la selección argentina como en el Udinese. Es un futbolista del cual tenemos el leve recuerdo de su paso por el Valencia donde estuvo temporada y media y donde su participación no fue muy destacada, aunque eso sí, con el conjunto Che sí que consiguió un récord. El día de su debut fue expulsado a los 62 segundos por un golpe involuntario a un rival, que además le acarreó cuatro partidos de sanción. Con esto se convirtió en el debutante que fue expulsado más rápido en la Liga Española. Bueno, y como siempre, vamos a ver a este jugador en seis apartados. 1. Físico y posiciones 2. Fase de inicio 3. Fase de creación 4. Fase de finalización 5. Fase defensiva 6. ¿Por qué lo ficha el Atleti? Quizá peque un poco de poner demasiadas acciones del partido de la final contra Brasil, pero es que no se me ocurre mejor escenario para un jugador argentino que una final de Copa América contra Brasil para demostrar sus cualidades. Ahora, como siempre, ponte cómodo y prepárate, porque allá vamos. Yo soy Roberto González y esto es Top Análisis 1. Físico y posicionamiento Rodrigo Depol es un jugador que mide 1,80 metros y pesa 70 kilos de peso. Tiene 27 años y es un jugador con piernas no muy largas que corre dando pasitos muy cortos, lo que es una característica que contrasta un poco con lo habitual para la posición en la que juega. Es un jugador fuerte y muy intenso, de lateralidad diestra y con capacidad física para llegar a las dos áreas con soltura durante partidos largos. Su posición es la de medio centro. En la albiceleste viene jugando en un doble pivote en el 1-4-4-2 que suele montar la selección argentina junto a Leandro Paredes, el jugador del PSG que se queda un poco como hombre más posicional dándole la opción a Rodrigo Depol de ser un jugador más libre, más 8 o mixto, por llamarlo de alguna manera. También en la selección podemos verlo pegado a la banda derecha del centro del campo albiceleste, pero cumpliendo un papel interior. En cambio, en el UINESE tiene un rol un poco más de interior, algo más alejado del medio centro defensivo en el 1-3-5-2 que dibuja el equipo italiano habitualmente. 2. Fase de inicio En la fase de inicio, no es un jugador que se prodigue mucho, pero sí que cumple roles fundamentales para el desarrollo de esta fase en sus equipos. Con Argentina podemos ver cómo se escalonan los medios centros quedando él con una profundidad algo superior a la de Leandro Paredes. Siendo una opción más profunda, un tercer escalón tras los centrales y el pivote más posicional para recibir de cara y casi siempre, ante la presión, jugar de primera esa banda. Este es el papel que más se utiliza en salida con la albiceleste. Como opción secundaria, el equipo le busca con cierta profundidad para conseguir la salida por fuera. Es decir, actúa un poco como tercer hombre para encontrar al hombre libre que tiene la línea de pase impedida. En el UINESE, su contacto con el balón en esta fase es todavía menor, ya que el equipo se distribuye en salida con un portero, tres centrales más el pivote defensivo, y los interiores se alejan para estirar a su equipo y mantener la presión alejada. Así, siempre encuentran la superioridad en los primeros metros, ya que pocos equipos van a saltar con cinco hombres a la presión tan alta, dejando solos a los interiores. Aquí consiguen salir de esta primera presión y contactar ya con los interiores con espacios en fase de creación. Una situación poco habitual que se repita, y que lo hace bastante con Rodrigo de Pol, tanto en Argentina como en el UINESE, y que he querido incluir en la fase de inicio, es que los saques de banda cerca de la portería propia, ante la presión alta del rival, se desmarca y golpea de volea para dejar el balón. Ojo a esto, poca broma, que parece una acción trivial, que puede parecer incluso renunciar a la posesión, etc., pero estoy convencido de que si sacamos estadísticas, que seguro que alguien lo ha hecho ya por ahí, bastantes goles en todas las competiciones vienen precedidos de saques de banda propios. Así que, regalar el balón y empezar desde la defensa, o incluso coger el balón en posiciones más ofensivas y montar el ataque rápido, puede no ser una mala táctica, antes que arriesgarte a perder el balón en zona conflictiva y que te hagan un gol. Un pasito hacia atrás, pero solo para coger impulso. 3. Fase de creación. En esta fase es donde Rodrigo de Pol toma protagonismo con valor. Empezando por una orientación corporal correcta y muy marcada, donde retrasa la pierna en el momento oportuno hacia el lado que quiera orientar, en función de donde venga la presión. Consigue protegerse de rivales y orientar la jugada y darle continuidad de la manera que él quiera. Lo segundo reseñable en esta fase de creación es su posicionamiento. Aquí sí tiene un rol más de pivote defensivo, pues es un jugador al que le gusta acompañar la jugada por detrás. Dar esos apoyos de una manera diagonal, evitando las líneas de pase horizontales. Es un jugador que da mucha seguridad en el plano táctico, abarca mucho campo y llega de lado a lado y de área a área, siempre cerca de la jugada y con el posicionamiento de sus compañeros en la cabeza. Capaz de recibir e interpretar las superioridades en el lado contrario, cuando el equipo está muy presionado en una banda, y ahí hace gala de su gran desplazamiento largo, con un golpeo plano donde el balón viaja realizando una trayectoria recta, llegando al compañero suave y en disposición de ser controlado. Tiene la capacidad de marcar los tiempos, aguantar el tiempo preciso con el balón para dar el balón al compañero en el momento adecuado. Y no solo marca los tiempos a nivel individual, por así decirlo, sino que marca el ritmo del equipo con bastante criterio. Aunque acompaña la jugada por detrás, sí que también podemos verle ofrecer distintas líneas de pase, ya sea pegado a banda o aguantando en el espacio para recibir dentro, aunque es un futbolista que prefiere dar oxígeno al equipo con líneas de pase de seguridad, antes que dar una línea de pase de progresión. Con esto, y con su gran capacidad de abarcar campo, dota al equipo de mucho equilibrio, por lo que, si el equipo está demasiado largo, eres capaz de corregirlo. Además, este gran posicionamiento le permite estar cerca en caso de una posible pérdida, y ser esa primera presión tras pérdida que active al equipo. Con balón es también bastante preciso en el pase corto, y tanto si es un pase de conservación como un pase de progresión, es capaz de encontrar los intervalos que dejan los rivales y encontrar al compañero en el espacio. Es muy inteligente y ejecuta bien casi todas las acciones. También comprende en las asociaciones con los compañeros todos sus movimientos y lo que requiere la acción, uno, dos, tres toques o los que sean para darle la velocidad correcta al juego. ¡Ey, para! Todo esto que estamos haciendo aquí es gracias a CENAFE Escuelas. Si quieres ser entrenador de fútbol o analista, métete en www.cenafe.es o en www.cenafeonline.com. Ellos te darán las opciones que mejor se adapten a ti. 4. Fase de finalización. En esta fase, Rodrigo de Pol demuestra que es un jugador bastante completo, ya que a pesar de ser un jugador muy intenso, con una gran prevención defensiva y aptitudes defensivas magníficas, tiene la finalización de la jugada en la cabeza y es capaz de interpretar los espacios a la perfección. Y gracias a ello, es un gran asistente. Sus asistencias son bien en contraataque, filtrando el balón entre los huecos que dejan los rivales, controlando el espacio y el tiempo de la mejor manera posible, posibilitando que ese balón llegue al compañero en el momento que éste llega al espacio, a la velocidad justa para ejecutar la finalización. Como podemos ver en este vídeo, en el que deja a Messi solo delante del portero en la final de la Copa América. También es un gran centrador. A pesar de no jugar en una posición propicia para los centros al área, sí que aparece lateralizado en la frontal del área y desde ahí coloca buenos centros laterales, que no es raro ver cómo son rematados por sus compañeros. Unos centros muy tocados con el interior que siempre va en ventaja y mucha rosca. Esta habilidad le vale para ser un posible lanzador de acciones a balón parado, situación que podemos ver tanto en Udinese como en Argentina, donde le resta protagonismo a Leo Messi. No es precisamente un finalizador nato, que vayamos a ver habitualmente dentro del área definiendo ni rematando. Pero cuidado, que de vez en cuando su interpretación del juego, unido a su potencia y a su calidad, nos ha permitido ver alguna genialidad como la que vemos aquí con el Udinese. Recordando que es un jugador que juega mucho con su posicionamiento y que acompaña a la jugada por detrás, podemos intuir que su mayor cuota de finalización de jugada son los disparos lejanos, que muchas veces son simplemente para evitar contraataques, pero que de vez en cuando dejan alegrías en forma de gol. Asimismo, cuando llega al área y recibe dentro, es un jugador con bastante tranquilidad para controlar y definir. 5. Fase defensiva En fase defensiva, Rodrigo de Pol es un jugador muy ordenado, tácticamente muy trabajador que mantiene la posición para no exponerse a sí mismo ni a su equipo. Si tiene que saltar a la presión, lo hace con cautela para no dejar espacios a su espalda. Por eso es un jugador que le da tanto equilibrio a su equipo, ya que maneja bien con mucho espacio a abarcar. Sabe dominarlo. Con Argentina, se posiciona en el repliegue al lado de Leandro Paredes y es muy difícil hacerle perder la posición. Eso sí, no está parado, sino que está muy activo con ambas piernas en movimiento siempre por si tiene que intervenir. Trabajador e inteligente en este posicionamiento defensivo. Con Udinese, tiene un rol un poco más libre, donde puede saltar un poco más alegremente a la presión por estar más protegido. Pero sigue sin perder el orden y midiendo muy bien el posicionalmente cada acción. No es un jugador que vaya a ganarte duelos aéreos. De hecho, podemos ver que se queda en la frontal del área en las acciones a balón parado ofensiva, con la subidudad o incluso en las defensivas. Por lo que no espere verle destacar en los momentos que toque sacar el paraguas y aguantar constantes balones aéreos. Pero seguro que destaca ganando las segundas acciones y las disputas por balones divididos. A la hora de robar el balón, en la entrada, es un hombre que encima mucho, mete el cuerpo y se hace fuerte. Utiliza bien su cuerpo y sus brazos y es fácil que salga victorioso. Además, es muy rápido de piernas y es capaz de interpretar y anticiparse a los mejores regateadores. Además, no solo roba, sino que tiene la capacidad de, tras robo, poner el balón en circulación salvando la posesión. 6. ¿Por qué lo ficha el Atleti? Este punto es muy fácil de comprender, ya que es un jugador que casa perfectamente con lo que el Cholo quiere de un futbolista. Y además, le da ese plus que necesita el equipo para confirmar el paso adelante que ya dio el equipo la temporada 2020-2021, donde conquistó el título de liga por delante de Real Madrid y Barça. Siempre se le ha acusado de ser un equipo que basa su juego únicamente en la defensa y el unocerismo. Se ha llegado a llamar cholismo un estilo de juego donde te encierras atrás y renuncias al balón. Pero ya nos han demostrado que se puede defender bien y ser un equipo intenso y jugar al fútbol de una manera ofensiva. Pues bien, Rodrigo de Pol le da continuidad a esa filosofía. Es un jugador tremendamente intenso que no se ahorra una carrera y te lo da todo. Va fuerte al choque y disputa cada balón como si fuera el último. Y no da ninguno por perdido. Y con eso, se va a ganar al Cholo y a la afición atlética. Además, creo que puede aportar muchas cosas en el plano ofensivo y a nivel de competitividad en general, porque además hay una cosa de la que no hemos hablado y es un jugador que también es líder sobre el terreno del juego. Podemos verle ordenar a su equipo y hacer uso de su liderazgo para ello. Pues bien, esto ha sido todo sobre Rodrigo de Pol. Mi conclusión es que es un fichaje por parte del Atlético de Madrid para estar ilusionado. Es, además, uno de los análisis más entretenidos a la hora de analizarlo, de visualizar sus partidos, etc. Es un jugador muy completo que esperamos que los aficionados del Atleti puedan disfrutar durante muchos años. Utiliza la caja de comentarios para darme tu opinión sobre el análisis y si te gusta el fichaje o cuéntame lo que quieras. Recuerda que este canal es tuyo. Yo soy Roberto González y esto es... Top Análisis. Eso sí, no se me olvidará, síguenos en redes sociales que te estoy vigilando, suscríbete al canal, pincha en la campanita y así no te pierdes ningún vídeo, no tienes excusa.